Muy buenas a todos, hace muy pocos días un suscriptor me dejó este comentario diciéndome si podía crear a Arthur o enseñar a hacer una guía de cómo crear a Arthur en el online. Bueno, yo si tuviera que crearlo yo, seguramente me saldría un monigote que tendría cara de Zoom normal y que no se parecería en nada a Arthur, por lo tanto me he estado informando, he estado viendo guías y he visto una guía que ha hecho un señor que se llama Urfan, por lo tanto todos, absolutamente todos los créditos para él, porque voy a reproducir el Arthur que ha creado él, pues he visto este Arthur que ha creado, he seguido sus pasos y yo creo que de todas las otras guías que he visto, este es el que se parece más. Hay que decir que se parece también un poco a Nathan Drake, ya lo veréis, el del juego Uncharted, ya lo veréis, es como una fusión entre Arthur y Nathan, pero yo creo que es un Arthur que se parece bastante. Como podéis ver, empezamos creando el personaje, elegiremos ascendencia 18 de 20, el tono de piel el intermedio, edad 40 años, y vamos a seguir. A veces me iré pausando para que vosotros mismos, si lo creáis conmigo, pues os dé tiempo a ver todo. A la constitución vamos a hacer complexión media, ¿vale? Y luego, bueno, aquí también hay en el tema de color de ojos, he visto que en los comentarios de la guía esta que os comento, que por cierto dejaré un enlace al canal suyo para que lo podáis ver, he visto que no estaba muy de acuerdo con los colores de ojos que elegían, él ha elegido el 6, se puede elegir, sabéis que Arthur lo tiene o azul o azul verdoso, como queráis llamarle, bueno, eso ya también va un poco a gusto, ¿no? Como si le queréis poner de color de ojos marrón, por deciros algo, eso tampoco es tan importante, pero bueno, el señor Urfan le ha elegido el número 6, el 6 de la cantidad que hay, que ahora no me acuerdo cuántos eran en total, por lo tanto, vosotros, pues si os queréis mover en 3 o otro tono de azul, ya sabéis. Bueno, ya habéis visto que las cejas frondosas, y ahora aquí ya estamos en la zona de la frente, hemos elegido neutral, y luego la forma, ya habéis visto lo que había elegido, luego profundidad de frente, nos toca elegir, pues si está más hundida o no tan hundida, ya os digo, bueno, estoy poniéndole voz, os aviso, después de haber grabado el vídeo, por lo tanto, en algún momento del vídeo me he ido parando para que os diera tiempo, ¿no? Luego, cuenca de los ojos, vamos a elegir esta posición, inclinar hacia afuera, y posición de los ojos, pues tenemos 4 posiciones, subir, juntar, bajar y separar, pues lo dejaremos más o menos aquí, en esta posición. Bueno, lo siguiente sería nariz, la podemos tener fina, ancha, respingona, aguileña o neutral. Bueno, en este caso, cuando estaba grabando el vídeo, me he quedado un poco viendo cómo le iban quedando los distintos tipos de nariz, pero bueno, al final también he elegido neutral, ¿no? Bueno, según la guía de Urfan, no es que yo me haya inventado nada, de aquí, ya os lo digo yo. Bueno, ya habéis visto tamaño de nariz, la posición que tenéis que quedar, forma de nariz también veis la posición en que tiene que quedar, y punta de la nariz, ahora lo moveremos un poco, este sí que se mueve, un poquito hacia ensanchar, para hacerlo, la punta un poco más ancha de lo normal, y hay que decir, bueno, ya veis que boca y labios tenemos neutrales, finos, etc. Vamos a elegir finos, en este caso no neutrales, y ahora podréis ir viendo las posiciones, tampoco hace falta que os las describa, porque de total las estáis viendo, y de paso os voy diciendo, ahora mismo seguramente por el tipo de pelo que llevo, que ya sabéis que cuando empiezas a crear un personaje, os lo deja así, os da un personaje base aleatorio, pues por el tipo de pelo que llevo, ahora mismo seguramente no os está pareciendo nada a Arthur. Bueno, ya os digo que hasta que no le cambie el pelo, que es al final del vídeo, no os va a parecer, no os va a parecer nada, porque el pelo y el bigote ese de la hostia que lleva de grande, hacen que no se parezca en nada. Insisto, el resultado final de este Arthur que está creando, Urfan, bueno, ahora veis que ya me voy a mandíbula y barbilla, lo dejamos en neutral, y vamos también colocando las cuatro posiciones. Pues como os decía, he visto varios vídeos y este es el que se parecía más, el resultado final, este es el que se parecía más a Arthur. Seguramente habrá otros que no habré visto, y quizás se parezca más, los podéis dejar en comentarios si queréis, para que los veamos todos. El objetivo de aquí es crear un Arthur lo más parecido posible al del juego. Si hay algún vídeo o algún otro usuario de YouTube que tenga un Arthur más parecido, lo podéis dejar, o si incluso vosotros os habéis animado a crear un vuestro propio Arthur, pues también podéis dejar vuestros propios vídeos en comentarios, o vuestras propias fotos para que los veamos. Bueno, estáis viendo ahora cómo dejo la forma de la barbilla, estamos más en estrechor y inclinar hacia abajo, y luego por último, el último punto será la profundidad de la barbilla, hundida o no hundida. Bueno, vamos a ir a lo siguiente, ya va quedando muy poco, orejas las dejaremos caídas, y Urfan no tocó ninguno de estos dos parámetros, o sea que se dejaron así. Bueno, mejillas, bueno, aquí otra vez me voy a orejas, para que dejar claro los parámetros, esos son los que estaban ahí, ¿vale? Por lo tanto no tenéis que tocar nada. Mejillas sí que vamos a cambiar un poco, vamos a dejarlo en estrechas, mejillas estrechas, y profundidad de mejillas, cuando baje veréis que también se toca un pelín, ¿vale? Sigo diciendo, bueno, ya os puede, si os lo imagináis con el pelo de Arthur, yo creo que ya os puede empezar a parecer un poco, los dientes vamos a dejarlos en masticadores, aquí veis que dorados, desgastados, palurdor, cadavéricos, paleto, pero lo vamos a dejar en masticadores, porque Arthur tenía una buena dentadura dentro de lo que cabe, y aquí ya viene lo definitivo, ¿no? Porque una vez que le ponemos este pelo, ya veis que empieza a tomar mucho parecido con Arthur, sobre todo cuando ahora le cambiemos el color, a 14 de 17, y luego tendremos que dejar el vello facial, lo podremos elegir de dos formas. A mí se me parece más a Arthur con un poco de barba, porque yo todo el rato lo llevaba con barba. Entonces, bueno, aquí con esta barba larga quizás se parece un poco, porque es que yo lo llevaba así, con barba muy, muy larga, pero sobre todo con la barba que aquí, ahora no me acuerdo muy bien cómo se llama, bueno, con esta barba incipiente se parece bastante, creo yo, este se parece bastante, de hecho Urfan lo dejó con esta barba, pero con esta también se parece un montón, a mí se me parece muchísimo, porque es que encima yo lo llevaba prácticamente así siempre. ¿Vale, chicos? Pues este es el resultado final. Ya os he dicho, os he avisado, que es un poco fusión también con Nathan Drake de Uncharted, pero yo creo que es un Arthur que se parece bastante, y es bastante digno para crearlo. Eso sí, el estilo de vida, si queréis quitarle desperfectos de la cara, porque esto ya veis que son cosas como pecas, lunares, imperfecciones, yo lo he dejado todo sin nada. Vosotros ya es, bueno, y he dejado la tez radiante, pero por lo demás, lo he dejado sin nada, sin ningún desperfecto, ya es cuestión de vosotros si queréis ponerle cicatrices, o lo que queráis a vuestro Arthur, ¿no? Aquí yo, pues lo he intentado dejar lo más limpio posible, para que se parezca lo más, lo más posible al Arthur original. Pues bueno chicos, este es el trabajo, ya os digo, insisto, no es trabajo mío, no me he inventado yo esta forma de hacerlo, simplemente he pillado la guía que creó Urfan, para hacer un Arthur, y os la he recreado en castellano, para vosotros en este canal. Por lo tanto, si queréis pasaros por el canal de Urfan, y agradecerle por esta guía, pues encantadísimo estaría yo de que lo hiciera, porque tiene un canal pequeño, 2.300 suscriptores a día de hoy, por lo tanto, bueno, yo creo que estará encantado de saber que sus guías corren por todo el mundo. Pues bueno chicos, espero que os haya gustado este Arthur, y lo dicho, si os gustan este tipo de vídeos, pues a ver, si buscaré alguna guía para crear a John, y la intentaré reproducir también en el canal. Espero que os haya gustado este vídeo, y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Hasta luego.